Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos con los vídeos de la actualización que han sacado hoy mismo Vamos a ver las cosas cosméticas que han añadido, que han sido muy pocas, pero seguramente las vayan aumentando semana a semana Ya sabéis que el parche lo van a ir sacando poco a poco, y vamos a ir viendo lo que han metido este primer día Ya sabéis que estoy subiendo muchos vídeos contando todo lo que trae Y vamos a ver en este caso las cosas cosméticas, nos vamos a la tienda Primero de todo vais a ver esta máscara que ya tengo, que es así como de ninja Y la verdad es que está chula, sobre todo en ciertos conjuntos puede quedar guay, vale 90 platinos Me la he cogido, veis que está aquí en color negro, a ver si lo acerco Y tiene ahí como unos fallitos, no sé si es por la cara que la tengo muy grande, pero que sobresole un poco la piel Me imagino que eso lo irán puliendo Es una máscara de ninja, de stealth se llama Y puede estar chula en varios conjuntos, para ir con nuestra skin de ninja Puede estar guay, vamos a entrar en la tienda Y vamos a ir viendo lo que hay nuevo, es muy poco pero ya sabéis que había algunas skins ahí Que ya habían confirmado que saldrán seguramente en las próximas semanas Esta es la máscara, stealth work mask Armor skin y vale 90 platinos Después tenemos, vamos a ir viendo todo En las weapons no tenemos nada nuevo en las armas En las linternas tampoco Nos vamos a personaje Y yo creo que esto de personaje es una nueva sección Antes no la había en la tienda Y ves que hay una pintura nueva, se llama furious face paint Vale 30 platinos, no sé si la voy a coger Bueno, tampoco lo de las pinturas no me gusta mucho Pero si a alguno le gusta lo de ir personalizando al personaje No sé si al final la cogeré, pero bueno Ahí lo tenéis, supongo que las pinturas podremos cambiar el color Y tendremos que ponernoslas en la edición del personaje Hablando con el tío que está ahí Y yo creo que esta pestaña de character no estaba antes Pero bueno, un cosmético nuevo Vamos a supplies, en supplies no hay nada tampoco En los emotes creo que tampoco hay nuevos En los... esto animaciones de entrada tampoco Vamos a estilo Esto nada, son los tal Fabrics, aquí Vemos que hay alguna nueva Minimo estoy viendo una Voy a bajar y tampoco hay nueva aquí Vale, tenemos esta nueva Crest of Turian Hull Lo vamos a ver un poco más grande Bueno, un banner nuevo que tenemos Encima tiene este patrón de cosmético Y vale 70 platinos Yo no soy tampoco muy fan de comprarme los banner Aunque hay algunos que sí que están bastante chulos Vale Vamos con los seals estos Y... La verdad es que aquí no sé si hay nuevo Pero está en promoción esta Está en... digamos en features Que está este con la calavera No sé si es nuevo, pero bueno Ahí está Y las bengalas Parece que tampoco tenemos nada nuevo Está muchas cosas en oferta Pero bueno, parece que no tenemos nada Con lo que traía antes de New Pero sí que hay bengalas muy guays La verdad Y... Por último tenemos los Boost Que aquí tampoco no hay nada nuevo Y esto es todo Esto es un pequeño repaso A todos los cosméticos que han añadido Muy poquitos Pero... Yo espero Y... Bueno, supuestamente está confirmado En el Instagram y todo Eso han subido ya las fotos De todas las skins Que van a ir añadiendo Las próximas semanas Por ahora no solo hay esta máscara Y esa pintura Y bueno Nos vemos en los siguientes vídeos Ya sabéis que estoy viviendo muchos vídeos ahora Con esta actualización Repasando todo Y espero que os haya gustado Un saludo